¡Pipikachu! ¡Pipikachu! Rotom, Rotom, ahí estamos Vale, volvemos a sacar los mismos Pokémon que el último día Como veis, estos cuatro Pokémon cubren la mayoría de Pokémon del metagame actual de VGT Por lo tanto, si habéis encontrado algo que os funciona bien, no lo cambiéis Utilizadlo hasta la muerte, ¿vale? Bien, lo primero que voy a intentar hacer es un fakeout a Aegislash, ¿vale? ¿Por qué? Porque Medicham creo que se va a proteger Aunque Aegislash también se puede proteger Vale, nos vamos a meter el fakeout en Medicham, ¿vale? Y luego vamos a meterle U-Turn U-Turn en Medicham también, creo que va a ser la mejor opción Es más, no, U-Turn en Medicham, ahí está Bien, se va a proteger, se protege a Aegislash, perfecto, perfecto Porque Medicham va a caer debilitado prácticamente Vale, ahí está, está casi, casi debilitado Sacamos a Aegislash, ¿vale? Sacamos a Aegislash y ahora lo tenemos bastante bien ¿Por qué? Bien, probablemente Medicham vaya por Kangaskhan Así que vamos a meterle un protección Y vamos a meter un Flash Cannon en Medicham Suponiendo que Aegislash vaya a irse del campo, ¿vale? Eso también debería ser importante Es probable que lo quite, aunque bueno, se leía a jugarnos un Speed Tide El problema, es que claro, tampoco estoy muy seguro Pero al menos acabaríamos con Medicham, ¿vale? Que es algo que me preocupa Así que Flash Cannon en Medicham Protección con Kangaskhan Drain Punch en Kangaskhan Que nos protegemos, lo evitamos Ahí está El problema es que, vale, he sido más rápido Danza Espada ¿Qué dices? Hostias Vale Vale Está interesante, ¿vale? Está interesante Voy a cambiar a Kangaskhan y voy a meter a Rotom, ¿vale? Es un cambio bastante obvio Y voy a protegerme con Aegislash Porque probablemente vaya a ir con Shadow Snake a por mi Aegislash Así que nos protegemos Probablemente un fuego fatuo hacia Rotom De ese Rotom horno Ahí está el Shadow Snake, bien Se baja el ataque Fuego fatuo, vale A Rotom no me importa para nada Y se va Bueno Hemos predecido bastante bien Y mira, eso es lo que pasa Nada, ya habéis visto que el primer combate nos ha salido bastante, bastante bien O sea, nos ha salido redondo Prácticamente De acuerdo, vamos a ver qué equipo tenemos delante Vamos que tenemos una Milotic Eso ya quita a Landorus de inicio Kangaskhan puede seguir viniendo Eso está claro El problema es que Milotic y Zundurus hacen muy buena pareja Y Landorus sería muy interesante para ello El problema es que no quiero subirle el ataque especial a Milotic Así que Landorus en esta ocasión No, es que sigue afectándole a Rotom, a Zundurus y a Metagross O sea, creo que sigue siendo un muy buen Pokémon Así que se va a venir de tercero Kangaskhan se viene obviamente porque Porque, a ver, el único que puede debilitarme bien es Brilum Y este Metagross no suele tener Hammerarm en VGC Suele tener protección, vale Así que Lo tenemos un poco controlado El Landorus también puede jodernos bastante Vale, empezaremos Kangaskhan Rotom Kangaskhan Rotom Landorus detrás Y en esta ocasión vamos a traer a A Talonflame A Talonflame No, vamos a seguir trayendo a Exilash Como habéis visto Silvion y Y Talonflame Solo sirven para Pokémon específicos, vale Eso suele pasar bastante Bien, Mega evolucionamos Y vamos a tirar el Fake Out en Landorus Y Milotic es probable que se proteja Así que vamos a Bueno, tampoco es muy probable Podría utilizar el Skaldar en Kangaskhan Que también sería muy buena idea Pero vamos a meter el Hidrobomba en Landorus Y si intentara cambiar Me jodiría bastante Pero bueno Vamos a meter el Hidrobomba en Landorus Esperando a que no cambie Y vamos a activar el timer Que siempre me gusta tenerlo activado Por si tardan demasiado A ver que nos sale A ver que nos salen Voy a colocarme bien en la silla Uy, que gustazo Por favor Uy, vale Y bueno, a ver que decide hacer nuestro rival Porque Ha empezado bien, vale Perfecto Perfecto O sea No No Le ha salido aún mejor Vale Vale Le ha salido muy bien esta jugada Muy, pero que muy bien Mete a Metagross Lo cual significa que a lo mejor Si que tiene Hammer Arm Eso habría que mirarlo Voy a protegerme con Kangaskhan Es más No, no Voy a cambiar a Landorus Bajarle el ataque especial A el ataque físico a los dos Y luego voy a quemar a Metagross Si Creo que no puede debilitarme a Rotom De ninguna manera Así que Voy a meter el Fofatu en Metagross Esperando a que no falle Por favor Y a ver que decide hacer Venga, va Esperemos que nos haga bien la jugada Porque a ver Es bastante difícil Todo 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 hay que decirlo Hemos empezado un poquito Un poquito en desventaja Porque Habéis visto que el cambio Lo ha hecho muy bien El de Milotic Prediciendo Los dos golpes a Landorus Eso ha sido muy buena jugada Por su parte Pero que a la vez Milotic No cae de dos rayos O sea que Vamos a ver que decide hacer Porque está tardando mucho Bien, ahí está Cambiamos a Kangaskan Metemos a Landorus Bajamos Hostia, es verdad Que tiene Tiene cuerpo puro este Vale Oh, muy buena Muy buena Le ha salido bastante bien La jugada, vale Porque se ha protegido con Metagross Eso le da muchísima ventaja Pero No le ha salido nada bien El hecho de tirarme un Super Power A Landorus, vale Eso tampoco lo había pensado Y hubiera estado bien pensarlo Voy a meter un U-Turn Sí Voy a meterme un ida y vuelta Hacia Metagross mismo Y vamos a meter el Hidrobomba De una vez En Landorus, vale Ahí está Va a retirarlo Mete a Milotic Vale, bien Bien, ahí está Nos vamos Y metemos a Kangaskan Sí, a Kangaskan Porque ahora mismo Landorus no me da Nada, nada de miedo Vale Ahora mismo es un Pokémon Que me importa Muy, muy poco Empezamos con Con Fake Out En Landorus Probablemente A ver Es probable que vaya a cambiar Ahora Vamos a meter el doble filo En Milotic Vamos a meter el Fake Out En Milotic Ya hemos visto que no tiene El casco dentado Así que bien Y vamos a meter El El Rayo En Milotic Porque Creo que va a cambiar A Landorus Y al no saber Qué Pokémon va a meter Puede meter a Metagross Sí que es cierto E intentar quemarlo Pero Qué narices Vamos a quemar a Landorus Venga Vamos, vamos, vamos Que salga bien Que salga bien Fake Out en Milotic Que también se puede proteger En el primer turno Y estaría bastante bien Bien Metagross Roto Mierda 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 En este turno En este turno Que quería meterle El Hidrobomba Ahora Ha roto Increíble Bueno Vale El caso es que No ha hecho protección Ahora podría intentar Predecir un protección Voy a meter doble filo En Milotic No, antes me voy a proteger ¿Vale? Porque Rotom puede ser Que sea Scarf Y me tire el Fuego Fatuo Bueno, no creo que sea Scarf Pero igualmente Y vamos a meter El Hidrobomba en Rotom Ahí está Creo que quiere atacarme Rotom ¡No! ¡No! Me está prediciendo muchísimo Y Safeguard Que es Bastaguardia Vale, no puedo quemarlo Vale, vale, vale Vale, hostia Qué buen combate Se está marcando este tío Vale Vale Doble filo en Milotic No No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no Doble filo en Milotic Doble filo en Milotic Que sea lo que Dios quiera Y Va a entrar Va a entrar Metagros O O Landorus Milotic se va a proteger Milotic se protege Doble filo al Rotom Hidrobomba al Rotom ¡Bien! ¡Sí! Bueno Bueno, a ver, a ver Vamos a ser sinceros O sea, tampoco es que Le haga muchísimo daño Pero lo dejo a mitad de vida Que está muy bien Y no me quema ¡Bien! ¡No me quema! ¿Por qué no se protege Milotic? Yo no lo entiendo Pero bueno, vale Vale Eh, va a ser más rápido que yo Eh, qué tenía este Metagros No hemos visto ningún ataque suyo ¿Va a esperar un protección de Kangaskhan? Puede ser Doble filo en Metagros Y protección en Rotom ¿Qué demonios? Hidrobomba en Metagros ¡Mierda! 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 ¡Qué mal ahora! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Hostia! Ice y Windy me baja la velocidad En los dos Pokémon ¡Qué mal! ¡Qué mal movimiento! ¡Joder! Mira que era fácil de predecir El protección este, eh Pero bueno Ahora sí Doble filo y Hidrobomba Vamos a volver a hacer la misma jugada Que Milotic siga en el campo Me da igual ¿Vale? Bueno, aunque ahora Kangaskhan Está un poco tocado, la verdad La verdad es que tiene Menos de la mitad de la vida Bueno, 1% menos de la mitad de la vida Y está bastante jodido Eh... Pedazo de combate Que se está marcando este hombre Arquillep Nunca había jugado contra él Pero como veis Nos estamos ahora de momento Bueno, nos estamos viendo, ¿no? Un poco como van las cosas Ironhead ¡Hostia puta! Bien, ahí está el doble filo Terminamos con Metagross De puta madre Perdón por la expresión Pero era muy interesante Y Kangaskhan No se quema Hidrobomba no Mierda Mierda, vale, vale, vale Debería haber utilizado el rayo Debería haber también visto esto Y... A ver un momento A quien decida sacar Eh... Acaban de llamar a la puerta de mi casa Así que voy a tener que ir a abrir A ver Saca Rotom Bueno, vamos a ver Que podemos hacer ahora Bien Este Rotom va a ser un poco más complicado De hecho Eh... Voy a protegerme con Kangaskhan ¿Vale? Porque el Ice Windy de Milotic Podría hacerme bastante daño Vale, protección Eh... Milotic no se va Uy A ver Protección con Kangaskhan Y rayo en Milotic ¿Vale? Eso está bastante claro Esta jugada Es bastante buena, ¿vale? El Skaldar Van los dos a por Rotom Muy buena jugada Citrus Berry Nos recuperamos El rayo Le deja muy tocado a Milotic Y esto prácticamente Está acabado, ¿no? Porque... A ver Tenemos menos velocidad en Kangaskhan Creo que voy a guardarme a Kangaskhan ¿Vale? Eh... Vamos a meter a X-Lash No, a X-Lash Sería jugársela muchísimo, ¿eh? De hecho No supero en velocidad A los dos Pokémon Así que esto es un poco Bastante jodido El problema es que Asegurarme el último turno Con Fake Out Estaría bastante bien Así que Eh... Creo que voy a Podría cambiar al Rotom Y meter a Milotic No, es jugársela demasiado Así que Voy a meter el doble filo En... En Milotic, ¿vale? Y el Hidrobomba En... En Rotom ¡Se protege Milotic! ¡Bien! 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 Se esperaba una protección Rotom está en la mierda ya Y esto ya prácticamente Está ganado Porque a ver A ver A X-Lash Ahora mismo Yo creo que se podría proteger Y... Lo tenemos todo, ¿eh? A ver El problema es si el... Milotic no se puede volver a proteger Y a X-Lash ¿Va a ser más rápido? No, no, no Va a ser más rápido Rotom creo que tampoco Al ser... No Al tener la velocidad bajada Tampoco Pero tampoco nos puede debilitar Y ese Rotom Se puede proteger bastante bien Me la voy a jugar Y voy a meter Eh... Shadow Ball en Rotom Y Thunder Ball En Milotic Bien No, no va a debilitarme Pero va a ser más rápido ¡Bien! ¡Joder! ¡Qué bueno! Ahí está el crítico Que no importa para nada Y el rayo que cae en Milotic Y simplemente le queda A Landorus ¿Verdad? Creo que sí Ahí está Landorus Que nos baja el ataque ¿Vale? Pero... Vamos Como que me importa Muy poco Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a meter protección Con a X-Lash Y cambiar a Landorus Para bajarle el ataque O sea, su ataque Ahí está Le bajamos el ataque Esto está bastante bien Eh... Rockslide ¿Por qué mete el Rockslide? No me hubiera debilitado Pero bueno Es igual Ahora que ha metido el Rockslide Vamos a meter el Whiteguard Y esto está ganado Porque no va a poder tocarme Así que Whiteguard Él va a volver a meter El Rockslide Porque probablemente Sea Scarf Ahí está Nos protegemos De los dos Pokémon Y... Joder Es que... Madre mía Qué pedazo de combate Acabamos de vivir Increíble Increíble ¿Cuántos minutos? Creo que habrán sido unos... 12 minutos De combate Ah, que no es Scarf No es Scarf Hostia Ahí me ha jodido He fallado el ataque Vale Vamos a meter el Whiteguard Hasta la muerte O sea, no va a hacerme nada Este bicho Ahí está Lo debilitamos Ganamos el combate Y... Y ya está Se ha hecho a largo Al final del vídeo Pero nada chicos Ya sabéis Podéis dejar un like Un comentario Y todo lo que queráis Y nos vemos En el siguiente episodio De VGC Road to 1500 puntos Un saludo Pokefans